Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo noticiero del Rock Under. Hoy tenemos mucho material como siempre, tenemos estrenos, noticias, historias del rock, tenemos nota, hoy tenemos una nota diferente, tenemos una nota Karina, es la designadora indumentaria de la marca Notre Dame, que la verdad que la rompe, está muy, muy copada, así que vamos a arrancar con la nota, pero te cuento que también tenemos el top ten, un top ten muy variado el de hoy, muy variado con muchos géneros, pero está bueno, la música une dicen, es el idioma universal, ¿no es cierto? Así que, ¿qué te parece si arrancamos con la nota? Bueno, mi nombre es Kari, mi proyecto creativo es Notre Dame, me gusta llamarlo proyecto creativo más que marca, dado que es todo lo que resume un poco mi universo y mis pasiones por la arquitectura, la moda, la moda, el arte y fundamentalmente la música. Eso es como algo que siempre quise plasmar y bueno, creo que estoy en el camino de lograrlo con este proyecto creativo. En cuanto al nombre, Notre Dame toma el nombre de la Catedral Gótica Arquitectónica, Notre Dame en París, dando un guiño a la subcultura punk, a lo rebelde, a lo subversivo, con la palabra Damne, al final, reemplazándola por Dame. Y bueno, toma de esta obra arquitectónica todo lo que son estudios de proporciones, de construcción, de escalas, de texturas, etc. Todo mezclado, obviamente, y orientado hacia un público rockero. Bueno, en cuanto a los inicios de la marca, tuvo un inicio bastante experimental. Siempre me gustó customizar mi propia ropa, dado que, bueno, quizás no encontraba lo que me gustaba, lo que veía en músicos que admiraba. Y también como esta cosa de decir, ¿por qué voy a tirar tal prenda, tal textil, si en realidad lo puedo convertir en algo súper exclusivo? Entonces, bueno, ese fue como un inicio, en donde empecé customizando prendas para amigos músicos, que luego las usaban para sus fechas, para sus eventos, y eso también me dio la seguridad de que, bueno, a ver, está bueno esto, porque puedo combinar todo lo que me gusta hacer artesanalmente, con mis manos, con la música. No vino nadie a decirme, bueno, tenés que diseñar el traje de la reina Isabel, que me iba a motivar muy poco. Entonces, bueno, empezaron mis amigos músicos a decirme, che, mirá, tengo esta campera, tengo este chaleco, tengo este pantalón, ¿qué podés hacer? Bueno, y ahí, ese fue como un inicio. Paralelamente a eso, en esa época, yo estaba estudiando arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, y tenía un tiempo libre entre dos materias, y bueno, vi que había cursos de moldería, y bueno, y me metí a estudiar moldería, porque cada vez me iba metiendo más en el tema, y me iba interesando más cómo estaban construidas las cosas, cómo estaban construidas las prendas, de dónde venía todo eso, que no era nada sencillo a cómo yo creía que era. En cuanto, si bien Notre Dame apunta a la mujer, el armado de las colecciones, temporada a temporada, son para las mujeres, también los hombres encuentran su lugar en la marca, cuando quizás tienen una fecha importante, una presentación, o simplemente, bueno, quieren un producto distintivo. Entonces, bueno, ahí es donde se contactan conmigo, me cuentan qué es lo que quieren, o cuál es el evento, mirá, Cari, tengo la presentación del disco, es en tal lugar, me pasan referencias, me gusta esto, esto y lo otro, fíjate qué podés hacer, o bueno, tengo una fecha importante, y bueno, tengo tal prenda, me la podés customizar, me podés hacer esto, esto y lo otro, y bueno, y ahí es donde también el público masculino encuentra su lugar, y la verdad que es algo que me gusta mucho hacerlo, porque es como que, bueno, me tengo que poner desde la vereda de enfrente, y desde mi visión como diseñadora, ver qué es lo que le puedo ofrecer, qué es también lo que va a impactar en un escenario. Anécdotas, bueno, tengo muchas anécdotas, muchas anécdotas lindas con Notre Dame, pero bueno, destaco una que para mí fue muy, muy, muy emocionante y muy importante, tanto a nivel personal como fan Cholula, como para mi proyecto creativo, que fue, bueno, en el 2018 vino a Argentina la banda Nightwish, de la cual soy bastante fan, y bueno, uno de mis sueños era poder darle a Flor Jansen, la cantante, una prenda hecha por mí, especialmente para ella. Y bueno, a través de amigos, de contactos, pude llegar a ella, le di varias piezas de mi colección, le hice una pieza especial a ella, llegó a sus manos, y al día siguiente del recital, me despierto con muchos, muchos mensajes, diciéndome que, bueno, que estaba Flor usando el suéter que yo le había dado, también un accesorio que le hice especialmente para ella, por acá en calle Florida, y la verdad que para mí eso fue como un sueño cumplido, poderle haber dado piezas de mi colección a una de mis cantantes favoritas, es como guau. Así que eso fue una anécdota, imaginate que no podía, mi pecho no caía, no cabía mayor emoción que verla a ella con una vestida, con una pieza de Notre Dame, fue como tremendo. Me pueden encontrar en Instagram, arroba Notre Dame guión bajo dam, también en Facebook con arroba Notre Dame guión bajo rock, y también pueden ver todos los productos de la colección en mi tienda online que es www.notredame.com.ar Así que ahí también dentro de la tienda hay un ícono que les lleva directo a mi WhatsApp por cualquier consulta que necesiten hacerme en cuanto a diseños, talles, disponibilidad y todo. Así que bueno, espero que les guste mi universo creativo y bueno, nos vemos la próxima. Gracias Cari por la nota, seguíla a Carina con su marca independiente Notre Dame en todas sus redes sociales. Bueno, estamos en Historias del Rock, hoy le tocó a Queen con su primer álbum en la década del 70 y el documental de Fugfighter que lo podés mirar en Netflix. Vamos al informe. El 13 de julio de 1973 se edita Queen, el álbum debut de la banda liderada por Freddie Mercury, donde combina el hard rock y el estilo progresivo de la época. El disco fue grabado en Trident Studios con producción de Queen, Roy Thomas Baker y John Anthony. Back and Forth es un documental que repasa la obra de Fugfighters a través de imágenes, videos inéditos y el testimonio de todos sus integrantes. Dave Grohl habla de los comienzos de la banda en 1994 luego de la muerte de Kurt Cobain, de cómo grabó todos los instrumentos del primer disco y cómo conoció a quienes serían parte de la primera formación de la banda. El documental recorre toda su carrera hasta la grabación del disco Wasting Light de 2011, realizado en el estudio de Grohl y grabado completamente en forma analógica. Bloque de noticias. Felina Colina lanzó su nuevo single Serenidad. Fue parte del Festival Online Solidario Argentina en la Casa de Billboard y unidos por la música. La banda ADN está de estreno con su videoclip en cuarentena Me enamoré. En el 2017 presentó su primer material discográfico denominado En las tolderías de la esquina. En la actualidad se encuentra grabando su segundo material y presentando la utopía de esta era y el videoclip Me enamoré que lo puede ver en todas sus redes sociales. Seguimos al otro loco. Llegamos al Top 10 Under, al último bloque del programa. ¿Querés mandar material para participar del Top 10 Under o del Naughty Rock? Tenés que mandar una reseña de la banda y material audiovisual, algún videoclip, algún video en vivo. Lo podés mandar a arteinfernalproducciones arroba gmail.com Ahí podés mandar todo tu material. Y también podés difundir en nuestro grupo Arte Infernal TV en Facebook y en Instagram a todas nuestras redes sociales. Y suscribirte a Arte Infernal TV en YouTube. Bueno, voy a arrancar con la primer banda. La primera banda. Blood Sheep, una banda de deep metal de Santiago de Cori, Colombia. Combina el estilo de los pilares de la vieja escuela con sonidos actuales fieles al género. Banda número 2. Prisioneros de la calle. Banda de rock de la matanza. Fundada en el año 2013 con un parámetro de tres años. Vuelven en el 2017 con una formación. Recorrieron varios escenarios y tocaron con bandas destacadas como Cielo Razo y El Piti de las pastillas de la hueva. Banda número 3. Pegamento Puff Rock. Una banda de la ciudad de Mercedes que empezó en el año 1994. Banda número 4. Che Huelke. Nueva banda heavy metal de Neuquén, Patagonia. Cuentan con un álbum completo. Nunca amputui que démonos. Espero haberlo nombrado bien. Bueno, se encuentran en YouTube y en sus redes sociales en los cuales hay una nueva banda de heavy metal. Banda número 5. La Jack Nicholson. Banda de rock pop de Santiago de Chile. nace desde la inquietud de realizar música que sea transversal al gusto del público. Se fundó bajo el claro objetivo de ser un aporte a la cultura con su trabajo desarrollado de forma independiente y autónoma. Mandamos un saludo a Santiago de Chile. Banda número 6. Jack Colado. A los 12 años participó en diferentes festivales en el interior del país con su banda de folk rock. Años más tarde incursionó en distintos espectáculos musicales protagonizando varias obras entre ellas y la más importante Borgia el musical que marcará su carrera artística. Comenzó a rodar en distintos escenarios y adelantó dos temas de su nuevo y primer disco musical Apology y la podés seguir en sus redes sociales también. Banda número 7. Aves de suelo. Ya tiene su disco debut naciente material que cuenta con 10 temas de los cuales 8 son canciones originales. Tienen varios estilos de rock y exploraron estilos como el pack. Banda número 8. Puesta a punto. Banda de Santa Teresita. Creada en el 2018 tiene temas propios y también se caracterizan por la interpretación personalizada de temas como Papo, Cabezones, Bulldog entre otras bandas. Tienen un disco llamado Domador de Zozobras y al mismo tiempo sacan el videoclip y fue grabado en Mar de Ajo. Banda número 9. Kiania. Este es el primer lanzamiento de Kiania Juego Limpio. Cuenta con 5 temas que atraviesan el indie, el pop y el rock. Es un proyecto de Mario Chiania, músico, productor y DJ nacido en Neuquén. Y cierra el programa la banda número 10 con su estreno Generación Perdida un tema de Lula Rosenthal. Esta canción nace inspirada en una entrevista a Lula del programa de radio Generación Perdida de Porterix junto a Santi Maratea y Sofi Carmona. Bueno, Lula también es actriz la podés seguir en sus redes sociales así que vamos a cerrar con su estreno que está muy copado. Bueno, como siempre voy a agradecer a todas las bandas que nos mandan materiales al video por privado al mail en el grupo en las redes en todos lados la verdad que muy agradecida así que no te olvides de suscribirte a nuestro canal Arte Infernal TV y mandar tu material a arteinfernal producciones arroba gmail punto com así que nos vemos en el próximo la próxima edición del Naughty Rock los dejo con Lula y su nuevo matrimonio es la acción la de nuestra generación los que van a hacer shake shake con el corazón nada que ya esté dictaminado nos obliga somos los despiertos los pensantes la poesía somos locos enamorados somos los apasionados somos fuego somos vida la generación perdida solo queremos salir de acá generación 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 masiva generación generación masiva, generación arriba, generación perdida Soy como soy, aunque a veces pierdo el rumbo Sé mi dirección, voy, voy, vuelo Soy la fucking reina y rey de mi generación Soy, soy como soy, aunque a veces pierdo el rumbo Sé mi dirección, voy, voy, vuelo Soy la fucking reina y rey de mi generación Soy la fucking reina y rey de mi generación Soy la fucking reina y rey de mi generación ¿Verdad? Soy la primera